El Jardines de la Esperanza Seguimos avanzando, estamos grabando en un bello sitio que llama Jardines de la Esperanza, acá en Manizales. Y es que esto tiene su gran sentido. Miren, toda la gente puede ser y debe ser enterrada, lógicamente, sepultada, pero algunos llaman el sitio ya de entierro necrópolis, es decir, donde se puede enterrar cualquier cuerpo. Y se dice sitio de muerte, necrópolis. Pero para el cristianismo es distinto. El cristianismo nos invita a enterrarnos ¿dónde? En un cementerio, que quiere decir lugar del sueño, jardín de reposo. Porque para el cristianismo morir no es volverse simplemente una nada, desaparecer totalmente, sino estar como en el jardín de Dios, vivir para el Señor. Que el Señor nos ilumine hoy con su Evangelio, del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versículos 21 a 25. En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre, ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo también, atención a lo que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitación maravillosa nos hace el Señor. Es que nuestra vida sea como una luz. Como una luz puesta en el candelero. Es decir, que ilumine, que alumbre, que se vea. Pues bien, eso es lo que se llama ser discípulo. Es el que aprende de Jesús. Se enciende en Jesús y luego lleva esa luz a los demás. La lleva a aquellos que conviven con Él. Por eso, para ser discípulo, no es necesario entonces, pues, que te vayas lejos o que hagas algo especial. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero tú puedes ser también discípulo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo, con los tuyos. En la medida en que trates, no de dar oscuridad, odios, sino en dar amor, en dar paz, en dar gozo, en dar un buen camino a los demás. Por eso, hoy recordamos la vida de los santos Timoteo y Tito, que fueron discípulos de Pablo, discípulos. Es decir, llevaron la luz de Jesús como Pablo a los demás. Que nosotros hoy también seamos discípulos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.